Sintoísmo es la religión que más se practica en Japón, de hecho la palabra sintoísmo se dice camino de los dioses y es considerada como un culto popular que puede describirse como una forma sofisticada de animalismo naturalista con veneración a los antepasados profundamente identificada con este dios. Entonces estas entidades que son llamadas kami por los sintoístas que son los dioses que ellos adoran ellos también le tienen templos fíjese que en este camino divino que ellos tienen hablan de las fuerzas de la naturaleza de la creencia a chamánica recuerden que los chamanes son los que invocan demonios no son dioses son demonios y debo empezar este vídeo lamentablemente así porque tanto en Corea como en China como en Japón existen sacerdotisas y existen chamanes chamanas que invocan los dioses que son demonios y al fin y al cabo ellos hablan de respetar estas divinidades. Yo estoy haciendo el video porque tú me dices no tiene nada de malo venerar a la naturaleza el problema es que esto es enmascarado hay en esta religión hay un área más profunda que es que ellos le dan sacrifican a estos dioses a estos kamis igual que en el budismo que también tiene una parte donde sacrifican animales pero más bien que practican magia negra porque se ha descubierto que también el budismo también practican budismo entonces es como la mayoría de las religiones que a nosotros en el occidente nos la venden muy licuada nos la venden muy limpia recuerden las películas de Hayao Miyazaki en Ghibli por ejemplo el viaje de Chihiro que habla mucho de la naturaleza la princesa Mononoke que es la que más se enfoca la que más se enfatiza en la adoración a la naturaleza y entre otras donde él se inclina bastante en esta clase de creencia y obviamente que la persona va a escribir y va a dirigir de acuerdo a su creencia o sea no lo estoy culpando porque eso es la esencia de él pero como veo tantas personas y tanta influencia del Japón de la cultura de Japón en occidente tengo que decirles que estos valores del sintoísmo aunque se vean muy bonitos porque hablan de la pureza hablan de la sinceridad y hablan de la armonía de la naturaleza déjenme decirles cuál es el problema la pureza la da Dios o sea la da Dios yo he conocido personas que Dios ha roto las maldiciones de lujuria en la persona yo he visto testimonios en los cuales por intercesión de la Virgen María mujeres han salido de la prostitución y se han vestido de manera decente porque la pureza viene de Dios empezando por ahí la sinceridad también es algo que tiene que ver con el Espíritu Santo porque al fin y al cabo también he conocido personas hablando acerca de testimonios que han sido ladrones que han sido mentirosas que han sido tramposas y Dios cambia su vida el Dios que cambia esas cosas es el que tú tienes que invocar no pensar que vas a tener pureza o vas a tener sinceridad por practicar esta clase de paganismo la armonía con la naturaleza vamos a recordar lo que pasó con San Francisco de Asís que él decía hermana agua hermano árbol hermano ciervo y o hasta hermana muerte sin tener que adorarla simplemente viéndolo como parte de la naturaleza y muchos monjes franciscanos han tenido la experiencia de escuchar como la naturaleza alaba al creador porque son criaturas hechas por el creador porque hasta ahora en Japón se sigue practicando el sintoísmo porque el cristianismo no fue bien aceptado de hecho es uno de los países en Asia que tiene menos católicos en Corea del Sur hay casi 6 millones de católicos de hecho ha aumentado el catolicismo en Corea del Sur y en Japón hay 500 mil católicos porque durante siglos no se permitía que las personas pudieran adorar a otros dioses y se mantuvo muy compacto el sintoísmo en Japón y aunque estos valores no sean malos y el aspecto de la cultura sigue vigente el sintoísmo no te va a decir que te va a quitar la tristeza como lo hace Dios el sintoísmo no te va a consolarlo como lo hace Jesucristo ninguna de esas religiones se han entregado por ti hay personas de las cuales dicen ay porque Jesucristo es un loco que te entregó una cruz por gente mala por amor por amor porque el amor es la esencia de las cosas y cuando alguien se siente amado no necesita adorar más nada y Jesucristo es quien no demuestra ese amor porque aunque estas creencias de ser respetuosos con la naturaleza no tienen nada de malo el problema es cuando adoran la naturaleza que es lo que no se debe sabemos que hoy en día por ejemplo las religiones a nivel mundial han cambiado o sea las personas no practican las religiones de manera radical como lo hacían anteriormente hay muchos católicos lamentablemente que han caído en la tibieza y el que está en la tibieza va para el infierno nosotros mis hermanos tenemos que ser radicales en ese sentido y saber que no podemos inclinarnos hacia otras religiones o aceptar otras creencias y pensar que están bien claro que yo la voy a respetar pero no es lo correcto yo no debo adorar árboles y la naturaleza no viene de los árboles fíjense que en este sentido en esta creencia religiosa del sintoísmo como lo dice el budismo ellos creen que hay un lugar subterráneo donde se canalizan las almas ellos hablan del país de las sombras y también hablan de las personas que están impuras y contaminadas pero eso tiene un matiz en el budismo también existe el infierno así como hay otras creencias que dicen que si te portas mal vas a un lugar malo es que si usted ha tenido experiencias sobrenaturales que mucha gente los ha tenido y no tiene una explicación cristiana que es la realidad verdadera claro que ellos van a ver y a visualizar más bien lo que están viendo lo van a formar como un concepto que pertenece a su religión pero ellos hablan de lugares que no están localizados pero estas religiones que son antiguas se sabe que lo hicieron muchos de los reyes las incentivaban para aprovecharse de ellas se sabe que cuando se descubrió que había un rey jesucristo en occidente que estaba conquistando todo el mundo en japón en china lo prohibieron y dijeron bueno como es el dios que libera a los esclavos vamos a poner a buda como un dios para que la gente adore al buda no adore a jesucristo porque no queremos que liberemos los esclavos mucha gente no se sabe esta historia pero las cosas ocurrieron así mucho de hecho en en japón sucedió algo diferente y en corea por igual fueron los países que se resistieron al cristianismo porque decían es un dios que sana es un dios que salva pero es un dios que hace la gente libre y como son imperios no quiere que la gente esté libre no quiere que la gente tenga un concepto personal de qué hacer con su vida sino que ellos manipularlos en todo también está la creencia que muchas veces lamentablemente fue así que decían si aceptamos una religión de occidente que no es de occidente porque jesucristo sabemos que es de medio oriente pero aquí sabemos que estamos todavía estamos arraigados en el cristianismo cuando como eran los europeos que llegaban a estos países de francia de españa de italia decían si les aceptamos la cultura que es occidental también ellos nos van a conocer a colonizar y tenemos el grave problema de que si existieron algunos colonizadores que se portaron mal donde llegaron y se decían cristianos o sea que también hay que comprender la parte de las malas del mal testimonio de la mala reputación que muchos cristianos hicieron en países que no conocían a jesucristo pero hasta ahora se sabe que jesucristo la creencia más grande que hay en el mundo es la de jesucristo porque él nos enseñó algo muy bueno él nos enseñó todo lo que la persona tiene que hacer para vivir feliz que es adorarlo a él yo lo digo de manera personal porque jesucristo es mi vida jesucristo es mi todo yo quisiera que todas las personas pudieran acercarse al dios verdadero y yo quise hablar acerca del sintoísmo porque puede ser que algunos de ustedes tanto como el tai chi tanto como otras religiones chinas tanto como el hinduismo tanto con el sintoísmo que son religiones paganas tienen algo bueno sí pero esa parte de respetar a la naturaleza no es adorar al agua y no es adorar al sol como lo hacen en en muchas otras culturas adore a dios que es el verdadero creador y a través de la naturaleza agradezca a dios que le ha dado la oportunidad de tener agua de tener árboles yo me acuerdo una vez como cuando el padre pio de petrel china había una plaga en italia donde él vivía y se estaban muriendo todos los árboles y cuando el padre pio llegó que hizo una oración la plaga murió y las plantas volvieron a recuperarse porque el dios verdadero que hizo la naturaleza es el que hace los milagros es el que restaura de hecho la misma creación también es sabido de personas que cuando están contaminadas de brujería que son los demonios que vienen a perturbar a las personas matan a los animales acaban con las plantas porque porque si tú no invocas el nombre del señor para que estas plantas y esos animales estén bien los demonios también hacer daño y usted me pregunta entonces por qué por ejemplo en japón en china las plantas y los animales no sean muertos porque los demonios que invocan no son tan terribles como los demonios de áfrica en áfrica la naturaleza está destruida porque los demonios que invocan son muy fuertes y nosotros en latinoamérica tenemos un problema serio también de tener la mezcla de las culturas indígenas que aunque la brujería no era tan mala porque trabajaban con también con espíritus inmundos que estaba en esencia de la naturaleza vivían así pero nos llegaron también estas creencias de los africanos que destruyen la naturaleza y todavía hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias entonces no adore la naturaleza adore a dios que va a servir esa naturaleza que dios le ha dado cuide la naturaleza respete la adore al dios verdadero porque todas las demás creencias paganas no le van a ayudar a su salvación no le van a ayudar por su salud no le van a dar la paz que sólo le da jesucristo que el señor lo bendiga lo guarde le muestre su rostro y lo salve